En la Plaza de Nariño, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto conmemoró 64 años de trabajo, una institución que ha demostrado su abnegación al servicio y su compromiso desinteresado hacia la comunidad, siendo destacada a nivel nacional e internacional por su gran labor. Bueno, 64 años de servicio ininterrumpido que cumple nuestra institución hoy. Estamos de plácemes, muy contentos y queremos celebrar con nuestros fundadores, con aquellos que ya no hacen parte de nuestra institución, pero que siguen en nuestros corazones, con aquellos que son el presente, pero también con los que son el futuro, porque hoy vamos a entregar nuevas unidades a la ciudad. Ese es el primer proyecto en el que nos vamos a concentrar en este año 2020. La construcción de una nueva y moderna estación en la Avenida Santander quedará en el mismo sitio, pero cumpliendo toda la norma, sobre todo la sismoresistente, para que se pueda garantizar la prestación del servicio después de un evento adverso, como puede ser un sismo o un terremoto. Hemos tenido conversaciones, yo creo que todo mundo respalda el proyecto, pero queremos que ese respaldo se materialice en una cofinanciación para que esto pueda ser una realidad. En el marco de esta conmemoración se realizó la presentación de una nueva maquinaria de las más altas calidades con una tecnología de punta, con un alcance de 14 a 15 pisos. Una herramienta necesaria para lograr atender emergencias en edificaciones altas en esta ciudad, de una forma efectiva y pertinente. Veníamos trabajando desde hace dos años en este proyecto, teniendo en cuenta que debido al crecimiento de la ciudad, se nos han disparado desde hace unos seis años las construcciones en alturas. Y de acuerdo a nuestros procedimientos, era un equipo que nos hacía falta, ya que no contábamos con un equipo más técnico, teniendo en cuenta que esta nueva máquina alcanza una altura de 40 metros y podríamos atender incendios o emergencias hasta de unos 14 a 15 pisos, teniendo en cuenta el lugar donde haya construido. Esto nos permite atender incendios y rescates, ya que este equipo viene también con un sistema de agua para poder atacar los incendios. Es una cofinanciación entre los recursos del municipio y recursos institucionales del Cuerpo de Bomberos. Tuvo un costo de 2.600 millones de pesos y se hizo la compra mediante un crédito de recursos institucionales. La canastilla tiene una capacidad de más de 500 kilos, la cual será un apoyo fundamental para el rescate en alturas. El personal fue formado y calificado por expertos internacionales de Finlandia, quienes realizaron la entrega de este equipo a la región.